Un, dos, tres, va Hola, quiero hablar contigo, no sé si nos podemos juntar en algún sitio a tomar una cerveza Si a un café una limonada o cualquier otra pava Dado de si me aqueo, la sal y si te arreco A las cinco no hay problema, a mi me viene impecable Paso en el auto y vemos para donde arrancamos cualquier cosa, llámame Siempre ando con el celular encima, quedamos así, te mando un beso Bueno, por fin frente a frente, contame de tu vida, que has hecho últimamente Como está tu familia, tu vieja sigue dando clases de acupuntura Mira que interesante, seguí que yo te escucho Ajá, 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 mira que bien, ajá, ajá, mira, ajá, te estoy oyendo No es que no te esté prestando atención, es que estoy nervioso Pensar que hace tanto que estoy juntando fuerzas para venir a hablarte de lo que está pasando Me no quiero robarte más tiempo vacilando Lo cierto es que ya hace tiempo que me pasa algo extra Y un anhelo, un sentimiento especial, un sueño cada vez que te tengo cerca Que me embarga un increíble deseo de tener, te ha mirado de por viva Y cuando estás lejos mío, sé mucha falta tu presencia, tu dulce mirada, tu boca, tu cabello Tu pierna, tu occipio, tus manos, tus pescuesos, tus pómulos, tus glúteos, tus mandíbulas, etc. En fin, creo que estoy enamorado de ti, de que te conocí aquella noche y en aquella fiesta Ya te acuerdas, me imagino, pero bueno, y yo solo quería hablar contigo para contarte todo ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas callada? Por favor, decí algo que me muero No ves que estoy acá temblando como una hoja, esperando una respuesta La de tu parte yo no me voy hasta que contestes Puede que esto a vos te suene algo raro, pero el amor no se busca, parece solo No controlamos los sentimientos, ellos nos toman por hacer Pero el corazón y así fue que este sueño tomó mi alma Ahora bien, lo que no entiendo es por qué te levantas No te vayas, solo intento ser franco, nada más De acuerdo, hace lo que quieras, vos te lo perdés y después no vengas a pedirme que lo reconcidere Porque entonces ya me habré enamorado de otra y de vos me habré olvidado Después el amor es loco, llega sin avisar y después no quiere ir Se ve, ya empiezo a pirar, ¿qué más te puedo decir? La, 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 la Gracias por ver el video.